Muy bien. ¿Siguen llegando? Bueno, podemos conversar de la parte previa de la clase de hoy. Ya, un poco de historia. Siempre es bueno. Así es que comparto la pantalla para que quede todo grabado. Ya pueden divisar. Ya pueden divisar. El capítulo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, siempre saludando a los jóvenes que están atentos. El joven Mijael, ¿no? Almendra, José Francisco, Patri, que siempre participa. Axel André, que también lo he visto. Guamán, señorita China, Fabiana, Yacir, José, que también lo he visto participar. Acá su compañerita, Fabiana Elizabeth. En realidad, creo que yo tengo la virtud de tener buena memoria. Me acuerdo de los alumnos, del nombre. de muchos que han sido desde hace más de treinta y tantos años. Me acuerdo. Por supuesto, de los más participativos, ¿no? Y seguramente todos los alumnos me recuerdan. Y es por eso que siempre coincidimos, ¿no? Muy a pesar que yo no los recuerdo, porque, si bien es cierto, han ingresado a la universidad, pero en el campo profesional han sobresalido ya con amplitud. Y siempre nos recuerdan. Por ejemplo, este grupo de trabajo, creo que a Elmer también lo he visto participar un poco. Patrick, lo he visto participar cada rato. Y bueno, hay algunos que es notable, ¿no? Sus apellidos, que son reconocidos. ¿Ya? Muy bien. Ya van llegando todos. Y por eso voy a empezar la clase con un poco de historia. La palabrita transformación dice demasiado. Bueno, ya el hecho de que ahorita sean las seis y catorce con tantos segundos, ya no se puede volver atrás en el tiempo, ¿no? Ya ha habido una transformación. En el tiempo. Ya no vuelve, ¿no? ¿Qué podría ser volver el tiempo atrás, no? ¿Ya? Nuestra realidad es que el tiempo no se detiene. ¿Ya? Bueno, es un decir bastante amplio. ¿Ya? Nosotros, como seres humanos, constantemente nos transformamos. Hemos sido muy pequeños. Ya somos medianitos. Y vamos a seguramente tener un máximo. Ponte en altura y en peso, ¿no? Y otras variables. Pero nos transformamos continuamente. Muchas cosas se transforman rápidamente. Por ejemplo, los alimentos, ¿no? ¿Ya? Se transforman continuamente. En cambio, el planeta se transforma, pues, después de muchísimos años. Miles de años. ¿Ya? Así es, ¿no? Pero es una forma de transformarse. Y esa palabrita, pues, la encontramos en muchos, como se dice, en muchas situaciones. En las matemáticas, ¿ya? Hemos adelantado el tema de transformaciones trigonométricas, que en el fondo era una factorización trigonométrica. O sea, se transforma una suma o se factoriza una suma. ¿No? Palabras un poquito más entonadas. Podría decir transformar a producto. En realidad es simplemente una palabrita. Factorizar. ¿Ya? Pero ahora ocurre que, por ejemplo, para que un ingeniero de minas calcule la rentabilidad de una mina, ¿no? Tiene que hacer el cálculo de sus volúmenes, por ejemplo. Y cómo hallar los volúmenes, ¿no? Por ejemplo, de una beta importante que tenga una ley, pongamos de cobre, al 40%, ¿no? Interesante. Interesante. Que para todo eso, lo tenemos transformar. Debemos transformar. Hoy día, por ejemplo, estaba viendo un trabajito. Y enhorabuena que, bueno, podría hacerse de apal, ¿no? Podría ser cálida, ¿no? Y curiosamente, pues, ¿no? Este, ellos de alguna manera hacen su trabajo, ¿no? Ejecutan labores de excavación, ¿no? E inmediatamente vienen transformando, vienen haciendo cambios, ¿ya? Para hacer mejoras. Seguro que el ingeniero, pues, hacía sus cálculos. A él solamente le dicen, pues, tantos metros lineales voy a hacer este trabajo. Pero él tiene que transformar en cantidad de volúmenes de tierra. Transformar en cantidad de longitudes de tuberías. Y continuamente, nuestros cálculos son transformaciones, son modificaciones. El hecho mismo de que tenga una expresión, simplificar. Ya se transforma en la respuesta, ¿no? Sale cero. ¿Ya? Bien. Acá tenemos una nueva parte del curso. Que le hemos llamado transformaciones de coordenadas. O sea, las coordenadas se refieren a lo que tiene un punto cualquiera. Dos elementos, ¿no? Dos componentes. O sea, un par ordenado. Que se identifican en el eje de las abscisas y en el eje de las ordenadas. Entonces, un punto se define... O se fija. Pero ese punto, visto de otro ángulo. O visto desde otro sistema de coordenadas. ¿No? Tiene otra forma de ver. ¿No? Normalmente, por ejemplo, uno quiere hallar el volumen de un cerro. Una tranca. Difícil hallar el volumen de un cerro. Pero lo que la topografía hace, simplemente hace una maraña de puntos. Lo envuelve. ¿No? Lo envuelve con una maraña de puntos. Y esa maraña de puntos. Como si fuera, pues... ¿No? Una gran masa. Lo transforma en una esfera. A la hora de transformarse en una esfera. ¿Cuál es el volumen? Cuatro tercios del pi por el radio al cubo. Solucionar el problema. De la topografía, por ejemplo, hace esa tareita, ¿no? ¿Quieres hallar el volumen o el área lateral de tu cerro? No se va a poder directamente. Tienes que trabajar y transformar en las fórmulas que estamos estudiando y que van a estudiar. Hoy en día, todo se hace con softwares. Ya porque esas áreas se han transformado en pequeños programas que con un clic sale el área o el volumen del cerro. Área de un cerrito para hallar el área de tus chakras. Volumen de un cerrito. Por ejemplo, yo quiero abrir para hacer una carretera. Tengo que, ¿no? Aperturar. Necesito volúmenes. Entonces, son transformaciones, ¿ya? Es esta palabrita inmensa. Nosotros vamos a simplemente hacer la transformación de un puntito. Y seguramente de infinitos puntos que se llama una curva, un lugar geométrico. ¡Una cónica! Específicamente en este tema. Chicos, pueden participar, ¿ah? Pueden preguntar lo que gusten. Estamos en un tiempo libre, solo preparándonos para el final. Pensé que ayer iban a dar otra práctica y por eso les alentaba, ¿no? En la última práctica era de letras. Y, bueno, de pronto, como ya les dije, estábamos llegando a culminar el curso. Bien. Ahí está, muchachos, lo que quiere decir este capítulo. Transformación de coordenadas. Procedimiento para volver a reconocer, reinterpretar mediante un procedimiento algunas figuras geométricas o, si no, curvas manteniendo sus propiedades geométricas. Una parábola tiene su lado recto. Esa misma parábola, si la pongo de otra manera o con otras coordenadas, la misma parábola geométrica sigue teniendo el mismo lado recto. ¿A eso se refiere? Así es, ¿no? Poder calcular el cerro, su área, su volumen, es una tranca. Es una tranca. Recientemente, en estos últimos 50 años, se ha desarrollado tanto que se transforma, pues. ¿No? Ese cerro, como repito, se hace una maraña de puntos, se ubican los puntos en 3D y eso se envuelve en una esfera, se transforma en una esfera. ¿Ya? ¿No? Acá está el cerrito. Tomo puntitos, puntitos, infinitos, varios, muchos, demasiados, aplico trigo, o sea, triangulizo, ¿no? Cualquier cantidad de triángulos, lo envuelvo, lo envuelvo a todo y esto que está acá envuelto, lo llevo, lo transformo en una esfera. En geometría, ya debes saber el volumen de una esfera y el área de una esfera. Es la figura más cómoda. Y todo esto se lleva a un software. ¿No? Esto se hacía antes. Era laboriosísimo. En estos tiempos, hasta los años 2000, se transformaba por matemáticas, pues, en una esfera, en geometría. El desarrollo de los programas ya se complementa en estos tiempos. Por eso, cuando en la universidad te van a enseñar esta transformación importante, primero te van a enseñar a triangularizar y tienes que acordarte de tu ley de senos, ley de cosenos. Por ahí se empieza. De repente, algunos jóvenes quieren hacer su propio programita. Los mineros, los metalurgistas, ¿no? Para que vean las cantidades, ¿no? Porque, por ejemplo, en este cerrito encuentran esta beta. ¿No? Muy suertudo es que la beta sea al 100% de ley. Puro oro, imposible. está mezclado, ¿no? Siendo optimistas, ¿no? Oro por acá, cobre por acá, bronce por acá, yo qué sé. Esto hay que transformar para cuantificar, para estudiar la rentabilidad. Ya se imaginan, chicos, cómo era hace 50, 100 años atrás. Era bastante empírico, mucha informalidad. en estos tiempos las cosas han mejorado grandemente. Ustedes tienen a la fecha ya por los sus colegas, ¿no? Los mineros, los civiles, ¿no? Tienen una valla bastante alta. Y seguro que van a responder. Muy bien. Las transformaciones que se tienen son dos, la de traslación y rotación. Bueno, eso es lo inmediato, ¿no? Eso es para que se den cuenta de que una curva, ¿no? Esta curvita, por ejemplo, ¿no? Si el plano cartesiano es este, ¿no? Si ese plano cartesiano lo paso acá, ¿no? Ahora sí me es familiar, ¿no? O podría ser así, el plano cartesiano es este, pero si pongo este plano cartesiano acá así, es familiar. Esto es una traslación y esto es una rotación. Es lo más común. O sea, a veces es suficiente trasladar, a veces es suficiente rotar. En tu cerrito tendrías que combinar y en tres dimensiones y con software. Imagínense, ¿no? Toda la chamba que tiene el de sistemas, ¿no? O el de informática, ¿no? Ese programa no va a ser pues este general, ¿no? Será general para una esfera, ¿no? Para figuras geométricas. Pero la vida real es muy variable. Bueno, eso lo haremos en la universidad cuando nos encontremos en civiles o en minas. Bien, chicos, ahí aprecian la ecuación de una circunferencia ordinaria. Esa circunferencia ordinaria se transforma. Esa es una circunferencia ordinaria. Se transforma en una circunferencia canónica, ¿no? Y esa canónica es más sencillita. ¿No? La ordinaria es más escandalosa. ¿No? Repetimos. Tenemos ahí, por ejemplo, una curva, una curva que ni siquiera podemos reconocer. pero si adecuadamente rotamos, es familiar y tiene una ecuación más vistosa, más reconocida, ¿no? Entonces necesita una rotación porque con la traslación sola no iba a poder reconocerla. Seguramente que también se puede combinar, ¿ya? Trasladando ejes, trasladando ejes. A ver esa curvita. Tomamos un punto de la curva. pero ahora ¿qué pasaría si los ejes se trasladan a otra posición? A la posición H, K. Eso significa de que el nuevo plano cartesiano X' Y' el mismo punto tiene en la en el eje X' Y' otro valor. Es el mismo punto pero se transforma en otro valor. Ahí por ejemplo lo estoy trazando del punto P de color azul ya la componente Y' todo eso es Y' que obviamente llega a la abscisa X y pasa por X' ¿ya? Y para que lo vean mejor ahí todo eso que se ha trazado es Y pero a su vez hay una cosa chiquita Y' ¿ya? para que quede claro pero al pie al pie de Y esto es X al pie de Y' esto es X' ¿ya? ¿ya? ahí está ahí está saliendo recién muy bien pero está saliendo solamente la posición ¿no? de lo que hemos pintado ahí está mejor eso sí es más notorio X le quito X' y eso es H eso es H ahora en el otro lado de frente salió ahí le resto Y' y eso es K entonces muchachos estas son mis primeras formulitas se llaman formulitas de traslación trasladan un punto P del sistema XY al sistema X' Y' si yo despejo las primas entonces tengo las ecuaciones ¿no? que trasladan del sistema XY al sistema X' Y' al revés XY es el sistema original y X' Y' es el sistema trasladado no olvidar de que el original tiene el centro o el origen en 0,0 y el trasladado tiene el nuevo origen en el punto O' H' punto y coma K apliquemos al simplificar la ecuación trasladando los ejes a un nuevo origen el O' el origen 0,0 al nuevo origen menos 2 menos 1 lo único que tengo que hacer y mirando las claves si quieren así transformar esa ecuación en términos de X' Y' para eso uso mis formulitas donde tengo que despejado X en función de X' Y' y también Y' en función de X' Y' si es el caso entonces eso se llama trasladar y al nuevo origen ahí está dato ¿no? eso es lo que voy a reemplazar en la ecuación que me han dado de dato para pasarla al sistema trasladado de las primas ¿ya? H vale 2 negativo y K vale menos 1 eso lo llevo al enunciado lo llevo acá ahí voy a reemplazar uno por uno esa es la respuesta obviamente hay que simplificar hay que dejarlo para la clave simplificando queda algo pequeño ¿ya? o sea en el sistema original la ecuación es esta pero en el nuevo sistema donde el origen se traslada a menos 2 menos 1 la ecuación es X' cuadrado igual a 3Y' cuadrado lo que ves acá no lo podrías reconocer pero la transformación si te sale familiar lo que ves acá es familiar ¿no? entonces sale valor absoluto de X' igual a raíz de 3 valor absoluto de Y' y eso si lo puedes dibujar ya por ejemplo cuando X' o Y' ¿no? cualquiera de ellos ¿no? más menos ¿no? nada más ¿ya? así sería esa sería la gráfica dos rectas ¿quién iba a saber que esto se transforma en dos rectas? con un traslado ¿no? bueno seguramente que también efectuando operaciones me puedo dar cuenta ¿no? de repente puedo factorizar efectuar o sacar segundo grado posiblemente pero en el caso más desfavorable una transformación de traslación me hace ver mejor las cosas de eso se trata ¿ya? así va a ser todo el siguiente el mismo problema solo que ahora el nuevo origen se está dando de dato en términos de una variable ¿no? y justo se necesita hallar esa variable pero te dan una condición interesante que la nueva ecuación carece del término independiente el término independiente por ejemplo de esta recta es menos diez pero es en el sistema normal original en el sistema prima que es lo que dice el problema ahí no va a tener este término independiente por condición del problema el problema es el mismo que el anterior solo que hacemos uso del enunciado podemos graficar la recta graficaremos la rectita cualquier método esa es la recta ahí está traslado el cero cero a otro lugar por ejemplo ahí está hay un llamado acá allá muy bien Pamela dice al trasladar los ejes a un nuevo origen por ejemplo ahí dice x' y' se obtiene una ecuación que carece de término independiente y hay que recordarte que cuando se trata de una recta las rectas que pasan por el origen no tienen el término independiente esa es la que se está buscando o sea gráficamente se nota lo que dice el enunciado vamos a ver matemáticamente cómo se trabaja la traslación de los ejes el h coma k a eso se refiere es eso 2a punticoma a más uno ese es el h y el otro es el k las ecuaciones de traslación son esas seguramente de que hay que pasar todo a x' y' donde ahí tengo que hacer ver la carencia del término independiente ya en el sistema x' y' tengo que ver que carezca de ese término te voy a reemplazar esto en la ecuación la ecuación de la recta va a estar en términos de las primas y de la letra a en vez de h como k ahí va ya está ahora reemplazo en la recta original reemplazo en vez de x x' más 2a en vez de y y' más a más uno y ahí está la solución esa nueva recta tiene un término independiente 4a menos 12 la condición dice que tiene que carecer o sea no debe de estar por lo tanto eso dice que vale cero por eso a vale 3 y eso es lo que hay que marcar muy bien como algo complementario el nuevo origen se sabe no se reemplaza en vez de a el valor encontrado ya muy bien también podemos dar la ecuación de la recta en el nuevo sistema x' y' tiene la forma igual a k por x ¿no? efectuando pasando igual a cero ¿qué haría de esa manera? 3x' menos 2y' igual a cero otro por lo mismo por una traslación de ejes la ecuación original se transforma en una nueva ¿no? si el nuevo origen está en el punto a, b indique el valor de a más b más c ¿ya? el nuevo origen es a de abscisa y b de ordenada ¿bien? se hace lo mismo convertimos todo ¿no? a a' o a x' en el primero puedo reemplazar ¿no? la ecuación pero va a ser mejor completar cuadraditos chicos cuando se completa cuadraditos miren lo que sale completando cuadraditos acomodo los cuadraditos le doy forma y miren que quedó simpático y quedó adecuado a lo que se transforma ya vamos a volar ese whatsapp que está incomodando ya está jovecitos miren el formato justo 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 ya para que identifiques quién es x' y quién es y' y obviamente quién es 15 15 de hecho que es toda esta parte y respectivamente a eso le llamo la primera relación y hacemos una traslación ya o sea de dos maneras usando las formulitas que hay que operar y otra completando cuadraditos no obviamente la primera es más general esta será cuando hay expresiones cuadráticas como las cónicas estudiadas no todos son cuadráticas entonces haciendo la traslación de pronto ya igualamos x' es igual a x menos dos tiene el mismo formato acá también y' tiene el mismo formato por eso es igual ahora el otro es c menos seis en todo caso acá dice 15 tendrá que ser un 15 bueno esto sale de acá por datos h x menos h y e menos k es aplicando esa expresión el origen y la transformación ojo este es un método que ya lo hemos hecho en los primeros dos que va a ser reemplazando las ecuaciones convertirlas a primas y este es otro método completando cuadraditos y es válido solamente para expresiones cuadráticas porque para otras no bien cuando reemplacen la ecuación uno todo esto queda de esta manera y el 15 se hace evidente entonces el origen que es h coma k tendrá ese valor de dos coma menos tres de donde se reconoce a y se reconoce b bien pide la suma y es lo que sale muy bien vamos a pasar ahora a rotación vamos a pasar ahora a rotación rotación hay cosas interesantes y más trigonométrico por lo mismo que el ángulo aparece una curva cualquiera un punto cualquiera un sistema rotado el origen es el mismo es un detalle el origen es el mismo mejor dicho rotación pura ha rotado el ángulo teta entonces ya las coordenadas de ese punto en el nuevo sistema rotado no tiene los mismos valores que en el sistema no rotado p' no es lo mismo o sea en valores ¿no? que el punto p geométricamente es el mismo punto pero como posición son diferentes porque uno se habla en el xy y otro en el x' y' trazamos el y el x también del x' y el y' y' y comenzamos a trabajar ¿no? buscamos las ecuaciones que relación cuando unamos el origen con el punto cualquiera generamos lo que llamamos el radio vector entonces definimos por razones trigonométricas y ganamos en posición normal la razón trigonométrica del ángulo alfa ¿ya? entonces de ahí me sale el coseno y me sale el seno ¿qué es el coseno? abscisa entre el radio vector ¿qué es el seno? ordenada entre el radio vector despejo abscisa y ordenada y eso es lo que aparece ahí pestañando muy bien por otro lado en el sistema x' y' otro sistema ahí defino nuevamente las razones trigonométricas en la imposición normal entonces ahí el ángulo de la imposición normal para x' y' no es alfa tampoco teta pero si alfa menos teta así es tomo la razón trigonométrica alfa menos teta en posición normal para x' y' y lo mismo el inicial ¿no? igualito solo que el ángulo ya no es teta o alfa sino es alfa menos teta muy bien efectuando x' y' por compuestos recordando que lo de azul ya lo hemos determinado ¿no? esto está acá y esto está acá ya se conoce x' y' acá lo que voy a hacer es despejar x' y despejar y' ¿ya? repito esto se conoce esto vale x por eso sale x coseno esto vale y por eso sale y seno y abajo y abajo igualito ¿ya? ahora yo quiero x' o x quiero x y y en función de x' y' despejo despejo pues despejo y al despejar mira que sale ya una tareita simpática despejar ahí ¿no? se puede despejar x y y en términos de x' y' 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 claro sale esto ahí está tanto x como y en función de x' y' 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 ¿ya? no hay que olvidar esas formulitas bueno a manera de cuestión práctica ¿ya? yo quiero que no se olviden porque eso se lo van a necesitar para el final no olvidarse la fórmula de traslación acá están ¿no? aquí están pero chicos son cuatro son cuatro ahí está ¿no? cuatro pero tampoco se olviden de estas otras cuatro así es no hay que olvidarse de eso ¿ya? ahora una forma práctica de no olvidarse ¿cómo sería? bueno cada uno tiene sus técnicas yo les voy a enseñar una para que no se olvide necesito un pequeño espacio así que me voy a la siguiente diapositiva ¿cómo no se van a olvidar? miren acá las más difíciles son las de rotación tú vas a hacer esto atención ¿quieres x y quieres y en términos de x' y y' pero también quieres despejado x' y despejado y' en función de x y vas a hacer esto ¿ya? primero como es x ¿no? arranca la x para todos arranca la x ¿cómo es? también arranca la x no hay que hacer un problema ¿ya? y arranca la x también en el orden ¿ya? como acá tienes x y y estas serán las primas como acá tienes primas estas serán x y y ¿está bien? no es difícil de recordar eso otro si acá y así va a ser coseno de teta acá va a ser seno de teta e intercambias seno de teta coseno de teta uno si otro no así ¿para qué te acuerdas? los signos dos negativos este va a ser uno y el otro va a ser el de acá ¿no? son ocho en total primero segundo el segundo y el séptimo y ahí están tus fórmulas de rotación esas son tus fórmulas de rotación la detralación es más sencillito x es igual a x' más h ¿ya? y es igual a y' más k despejo x' fácil x menos h despejo y' y e menos k ¿ya? ese sería para traslación que no se olviden como lo he recobrado de memoria ¿no? y si no hay que demostrar ¿no? como se ha hecho ¿ya? y eso es laborioso ¿no? mejor la memoria la hacemos funcionar y las más complicadas son estas muy bien veamos este ejemplito ¿cuáles son las nuevas coordenadas del punto menos 4 2 después de una rotación las nuevas coordenadas o sea pide x' y' después de una rotación ¿cómo son las fórmulas? ah el profe creo que hizo acá x dijo así x y acá y y acá y ¿no? pero acá había primero un x y un y y decía coseno seno seno coseno ah este es coseno esto es seno y esto es seno y esto es coseno ah ya esas son ya tú ves la forma ¿no? el único que tiene menos es este por la forma como vas a practicar y te vas a recordar y aquí reemplazas pues ¿no? las nuevas coordenadas del punto 4 menos 4 2 este es menos 4 ¿ya? y esto es más p ¿no? y este es 2 esto es 2 y este es 4 que sería más 4 ¿no? ¿cuánto vale teta? 127 127 para todos y esa es la respuesta ¿no? muy bien ahora pasamos a limpio aplicamos las ecuaciones de rotación ahí está lo que les dije el negativo el menos x seno para que se acuerden y reemplazar o sea la clave acá es memorizar las formulitas para que puedas hacerlo rápido porque si no lo haces como en teoría ¿no? dibujas el puntito rotas bonito analizas cómo hacer la demostración bueno reemplazo y esa es la respuesta 127 127 es un ángulo en posición normal que tiene sus razones trionométricas ¿no? ya 127 bota 53 o sea aquí hay un 3 4 y 5 este menos 3 ese 127 se reemplaza acá ahí está coseno coseno abscisa entre radio vector acá está y todo lo que ya sabes ¿bien? vamos a efectuar para clave esa es la respuesta hay que buscar la respuesta adecuada sigamos si no hay preguntas si hay preguntas pregunten chicos un grafiquito para completar esto dice que el punto visto desde ese plano x y esa referencia pero visto desde acá eso mismo es otra cosa sus coordenadas son estas la de verde la respuesta ¿no? entonces acá también hay una relatividad ¿no? ese punto desde cierta posición es de menos 4 a 2 ¿no? cambio el otro es desde otra posición muy bien más rotación pero ahora nos vamos a llevar infinitos puntos porque esto también vale para la curva al simplificar la ecuación tal rotando los ejes un ángulo cuya tangente vale un medio entonces miren la clave pura x prima entonces reemplazo la fórmula ¿se acuerdan? esta fórmula la tengo que reemplazar ¿no? la única que tiene acá es menos aquí arranca coseno seno seno ya me acordé de todas las fórmulas estos son sistema original y este sistema ¿no? rotado transformado esta es una transformación de rotación esa es una fórmula ¿ya? vamos vamos a reemplazar ya a ver a ver ya eso es dato del enunciado las ecuaciones esas son las ecuaciones los muchachos las que les he escrito ¿no? por eso la memoria es importante primero las digo y luego solito sale ¿no? muy bien la rotación dice tiene una tangente que es un medio reemplazo el seno y el coseno y ahí está x y y eso hay que ponerlo en la ecuación del enunciado que se llama ecuación 1 cuando se reemplacen uno queda así y bueno ya lo decía ¿no? cada vez hay más operaciones no son complicadas pero hay que efectuarlas vamos a efectuarlas esto que está acá lo pasamos a la otra diapositiva efectuar efectuando solamente x' va a quedar así ¿ya? solamente x' y' va a quedar así y solamente y' va a quedar así seguro que lo demás se va a simplificar y va a quedar así más pequeño sacó quinta y queda de esa manera claro acá por ejemplo no me agrada mucho que quede de esta manera y ahí por ejemplo lo que hago es este método práctico chicos atención miren miren el poder atención raíz de 5 al cuadrado 5 ¿se fue o no? claro que se fue repetimos este cuadrado acá se fue ¿ya? ahora acá 4 raíz de 5 por raíz de 5 4 quintos quinta 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 1 acá 4 quintos acá 2 quintos y así quiere 5 quintos para que sea 1 y atención atención a la jugada solo piensa en las potencias cuadráticas olvídate del doble producto solo piensa en las cuadráticas o las que resultan cuadráticas los dobles productos no los estoy haciendo ¿te das cuenta? y esto muchachos es lo mismo que lo otro ¿ya? es lo mismo que lo otro claro a eso vamos a llegar más adelante cuando estudiemos el término x por y ¿ya? viene acá 5 por 4 20 4 por 2 es 8 2 por 1 es 2 en los y 5 por 1 bueno el quinto pasó acá como 60 ¿no? ahora 5 y ponte 5 acá tendrías menos 8 ¿no? y acá tendrías más 8 estos números y estos números ¿no? son los que bueno voy a intentar ponerlo ahí está ¿ve? 20 más 8 más 2 conclusión muchachos cuando tengan esto olvídense pues de esos productos de x por y como regla la práctica para que no operen tanto ¿no? son cosas que uno rescata ¿no? ¿ya? pregunta Nilsson en dos rotaciones exclusivas en la misma orientación el cálculo de la coordenada final se calcula con la suma de los ángulos de rotación ¡ah! subo está bonito eso no necesariamente ¿no? porque es un caso pues que mejor o sea él me está hablando que primero roto un ángulo teta ¿ya? que voy a tomar el seno coseno de teta pero luego tengo dos teta ¿no? salvo que él después de rotado me diga nuevamente teta ¿no? pero son distintas ecuaciones para esto como para esto ¿no? a ver por ejemplo acá una cosa chiquita ¿ya? mira hijo ya rotamos teta y volvemos a rotar otra vez teta respecto a esto vamos a poner una curvita cualquiera ¿ya? una recta nada más una recta para todos ¿ya? que sea para el sistema normal la función constante esa es para la función constante esto es para este sistema XY ¿no? nos damos un ejemplito para el sistema XY es la función constante para esta función X' Y' ¿no? ahí observo ¿no? por ejemplo ya tiene inclinación que sería esta inclinación ¿no? pero para el sistema nuevo la segunda rotación ahí está ¿no? entonces la rotación es esta ¿no? bueno en el primero la rotación era cero por ser constante en esto será pues un alfa uno y un alfa dos no son los mismos ¿ya? por lo tanto las ecuaciones no son también iguales a eso sí Patrick exacto hijo exacto ajá ese está muy bonito vamos a llegar a eso pero vale la intervención de los dos muy bien yo felicito a esos jóvenes que están razonando muy bien Nilsson sí Patrick así es hijo este existe una rotación que hace que ese factor desaparezca y esa es la recontra fija para el final pero estamos llegando a eso de a poquito estamos llegando a eso esto de acá hacer estas operaciones y llegar a esto muchachos donde no hay x por y porque desaparece pues miren b menos 20 más 20 se va pero mi método ya no conté con esto porque percibía ¿no? pero eso lo percibía por el ejercicio porque las claves miren las claves ya me estaban diciendo no hay x y pero si no hay claves no es que este problema empieza con esa intención para llegar a una teoría que es bastante estudiada no solamente en este momento sino en la universidad imagínense en tres dimensiones ya sería x por y por z y sería una belleza a los matemáticos les encanta esto ¿no? y siguen pensando entretenidos ¿no? bueno listo chicos eso es lo que va a salir y como era esperarse desaparece x prima y e prima y queda algo bonito quinta quinta y sigue embellecente ahí y queda la ecuación final para clave ¿ya? esto es el inicio de lo que se viene a continuación entonces esta es una manera de darse cuenta cómo desaparece ese factor ya había adelantado de que ese factor proviene de una ecuación general que lo vamos a ver en la próxima reunión así ¿no? y habíamos dicho que esto vale cero ¿por qué detalle? era cero porque todas las cónicas que podía ver ¿no? sus ejes focales no eran inclinados o eran paralelos al eje x o coincidente o coincidentes o paralelos al eje y ahora vamos a ver con esto más adelante ¿no? entonces queda grabado esto es una previa a lo que se viene sigamos avanzando aplicación sea la siguiente recta esta recta cuando sus ejes roten un ángulo teta en cierto momento esa recta va a carecer del término x' mejor dicho en ese caso será la función constante ¿no? en ese sistema prima x' dice por dato carece luego de una rotación ¿ya? procedamos mis ecuaciones tengo que guardarme en memoria esas son las dos bueno las dos primeras que yo que yo escribí a mano que serían en la diapositiva las terceras y cuartas esa reemplazo en la ecuación de la recta dada ahí está eso agrupo eso agrupo y el término independiente aunque acá dice el término x' el x' ahí está desaparece igual a cero eso vale cero por condición ahí está ya pues sencillito igual a cero ahí tengo el ángulo ese es el ángulo la rotación 30 grados me piden raíz de 3 coseno reemplazo el coseno de 30 para la clave seguimos practicando de la anterior con esas condiciones queda transformado con teta 30 en la función constante y' igual a 1.5 lo que les decía ¿no? cuando desaparece x' la nueva ecuación con esa rotación de 30 genera genera que su ecuación sea y' igual a 1.5 ejemplito por ejemplo ahí está es en el sistema original pero apenas rota el sistema 30 graditos ahí está pues paralelo al eje x' ¿no? se nota la función constante en el x' y' se nota se puede venir ¿no? problemita así en el sistema original ¿no? si esa recta su rango es todos los reales en el sistema rotado 30 grados ¿cuál es su rango? no es todos los reales solamente es un número ¿no? 1.5 un conjunto unitario es el resto rango está ya mezclando funciones también ¿no? y bueno uno puede hacer un montón de preguntas entonces esta transformación es muy importante muy interesante ahí por ejemplo para que lo vea más claro ¿no? paralelo al eje x' en el sistema prima a ver sigamos avancemos muchachos es lo que decía Patrick ¿no? claro dependiendo de la rotación podemos hacer pues carencia ¿ya? entonces ya pues ¿no? intuitivamente nosotros tenemos que ver donde conviene ¿no? la transformación un cerro quiero convertirlo en otro cerro ¿para qué? ¿qué locura quiero hacer? un cerro quiero convertirlo en un en un cubo ¿no? o en una esfera porque la esfera pues es papaya ¿no? ¿para qué voy a transformar un cerro en otro cerro? es una locura ya para distraerse ¿no? o sea va a haber una posición para que ese cerro se transforme en un cubo por decir ¿no? o una analogía bueno eso lo van a ver en la universidad es una belleza todas esas cosas ahí el trabajo como le decía ¿no? el trabajo es y hay que ser también técnicos no solamente como ciencia y nuestra vida va a ser así ser técnicos y ser tener ciencia o sea ser investigadores ¿ya? eso nunca debe perder un uni si es más ciencia mucho mejor y obviamente la técnica hay que complementarla ¿ya? listo muchachos a ver por ejemplo ahí tenemos una ecuación dice así ¿no? ¿qué ángulo debe rotar los ejes coordenados para que la nueva ecuación en este nuevo sistema carezca del término x' y' ya hicimos un adelanto acá simplemente vamos a ver ese detallito las fórmulas son las mismas repito cuando escribí a mano fueron las dos primeras en la diapositiva es la tercera y la cuarta ¿ya? cuando lean su link listo chicos eso reemplazo seguramente que no queda nada simpático ¿no? miren como queda la expresión x cuadrado como queda y cuadrado en realidad es laboriosidad ¿ya? ahora esto lo reemplazamos en el ejemplo enhorabuena que a la hora de reemplazar ¿no? se ha acomodado ¿no? ¿ya? por ejemplo 3x cuadrado más 3y cuadrado es la suma de x cuadrado más y cuadrado y ahí hay identidades ¿no? pitagóricas ¿ya? por eso se acomoda bonito ¿no? sumando x cuadrado más y cuadrado y también adecuadamente el producto x por y ya reemplazándolo miren como queda queda bonito ¿ya? pregunte muchachos todo lo que quieran ¿ah? ya entonces tenemos acá el producto por ejemplo ¿no? y generamos esa expresión ¿no? sería una resta yo cuando resto me quedé de esa manera y aprovecho en tener ese producto de tal manera que genere esta expresión el enunciado un ratito bien les decía de que vamos a construir esta expresión y acá está luego seguimos con esto muy bien ahí está el siguiente ¿no? y seguramente cuando expreso todo esto sale 32 vertical ahí está 32 ¿ya? y viene lo que sale es la velocidad y esto no vas a estar haciendo en el examen pero tienes que practicarlo para que tomes conocimiento y entenderlo por supuesto para que luego apliques técnicas ¿no? prácticas muy bien ha quedado el 32 ha quedado el 3x miren el 3y también ha quedado más bien falta el producto ¿qué está pasando con el producto? está por acá interesante ¿ya? todavía el xy tenemos que ver cómo lo ensamblamos de tal manera que carezca de ese término ¡ah! qué bonito se pone para que carezca tiene que hacerlo desaparecer así es teta 45 con eso efectuando nuevamente teta 45 ¿ya? y efectuando ya no hay el xy prima desapareció el x prima y prima queda algo más simpático me hace recordar una elipse ¡ah! qué bacán esa rotación de 45 es exclusiva hace reconocible bueno enhorabuena que coincidimos con un programa ¿no? esto se nota claramente ¿ya? hay cualquiera en 10 programas Sergio Gebra acá lo pongo que creo que lo conocen pone esa ecuación le sale hay otras graph también es otro graphmatic es otro muy bueno tú pones la ecuación que se te ocurra y te sale algo que ni pensabas pero si pones lo clásico te va a salir lo que estamos enseñando ¿ya? bien ahí está la elipse con eje focal rotado 45 grados pero en ese eje prima ¿no? este sería el eje x prima y y prima la ecuación original en el sistema x y es esa ajá ahí se pone bonita ahí es esta en el x prima y prima aquí ya puedo hallar el a el b el c el d y el e acá es una monstruosidad ¿no? no puedo hacer nada ahí transformamos y ahí todo absolutamente todo los focos o sea el c ¿no? la geometría no se pierde ¿ya? este c es este mismo c de acá no cambia ¿no? acá ¿cómo identifico el c? es una tranca en cambio el c lo calculo porque a cuadrado y el b cuadrado es este ¿sale c o no? mejor hay o el c acá y doy la respuesta acá que es lo que me preguntan en el examen por eso vale transformar de esto a esto ¿ya? ¿de dónde se trata chicos? ¿qué más tenemos? a ver tengan en cuenta que al realizar una relación las propiedades geométricas no cambian justo lo que les decía esas famosas letritas que va a venir a, b, c, d, e tienen que hacerlo en el sistema ¿no? que se ha estudiado con ejes paralelos al x o al y muy bien no se olviden de eso muchachos ¿ya? eso tienen su problema de trigo resuelto y ahora sí exclusividad para deshacernos del término producto x y que puede ser también x prima y e prima ¿no? justo en esa transformación necesito que carezca desaparezca se elimine ¿no? consideremos la siguiente ecuación del segundo grado ahí está es la general ahora eso le llamo asterisco cuando vale cero lo hemos estudiado hasta el cansancio que son justamente las cuatro clases anteriores de hipérbola de elipse de parábola de circunferencia de lugar geométrico entonces todas las enseñanzas de la clase anterior son con b igual a cero o sea que el eje focal sin inclinarse así es una rotación pequeña ¿no? se puede reescribir en un nuevo sistema x prima y e prima ¿ya? quizá quería decir acá si tú rotas un ángulo cualquiera el cerro se transforma en otro cerro pero hay un ángulo exclusivo de que el cerrito se transforma en una esfera ¿no? o en un cubo que es tema de universidad estoy hablando en palabras fuertes de aplicación real ¿ya? claro uno dirá desde ahorita profe ¿y cómo llegaría a eso? ¿no? ya te dije ¿no? una maraña de puntos ya se se hace la famosa triangulación se le lleva límite para eso se estudia límites y aproximaciones ¿sí? necesitamos ahí todavía los estudios de la universidad para que se pueda entender todo el contexto ¿no? entonces la ingeniería está desarrollada pues en otros niveles tremendos bien entonces acá nos concentramos justo en el momento que hemos encontrado la carencia del término B ¿ya? para que pase a eso reemplazamos las ecuaciones de rotación en la ecuación asterisco lo que hemos hecho pero lo hemos hecho con numeritos cuando reemplacemos miran la monstruosidad que nos sale ya estamos reemplazando las fórmulas jovencitos ¿se acuerdan de las cuatro fórmulas? ya las dos primeras las que he escrito a mano ya y las que me acuerdo de memoria a ver x y y aquí es igual x' y' acá hay un menos ¿no? esto es igual a x' y' arranco con cos sen sen cos esto chicos eso viene a continuación se pone acá se pone acá se pone acá y sale la monstruosidad que ya has visto ¿no? que se recomienda que lo practiquen seguro que efectuando operaciones agrupando convenientemente vamos a dejarlo de esa forma pero a' b' c' t' y e' y f' a excepción de f' salen pues expresiones tremendas el único que salve es f ese sí ese se llama invariante pero eso lo vamos a ver al último ¿ya? entonces esa ecuación última donde está x' y' y' tengo que hacerlo carecer ¿ya? esto pasa acá ahí está ¿cómo lo hago carecer? ¿no? esa expresión carece cuando b' vale 0 y eso va a ocurrir analizando cada uno de estos ¿no? identifico a' en términos de teta me sale esto ¿ya? esto quiero aclarar muchachos retrocediendo un ratito ya miren de acá sale x' cuadrado x' también y acá también x' cuadrado ya no hay más ¿ya? ya eso lo igualo con esta relación a' y eso es lo que viene ¿no? igual va a ser para b' c' y d' a eso me estoy refiriendo ¿ya? el a' el b' el c' se va a poner en términos de las de las variables ¿no? de las letras mayúsculas iniciales miren igualito se identifica luego de esa expresión laboriosa se identifica a' b' y todos los demás el único invariante es el último miren ve es lo mismo y aquí viene algo interesante la carencia de x' y e' para que esto desaparezca es suficiente decir que esto es cero y esa es la gracia de del tema del día de hoy simplemente hacemos b' igual a c' porque yo quiero carecer de ese producto que no me impide calcular el lado recto la eccentricidad me impide hacer lo que yo ya sé de una cónica cuando desaparezca hago cero y ahí sí puedo hacer mis cálculos pero esto nos lleva a esta formulita muchachos y podemos decir propiedad de ahora en adelante de ahora en adelante este es el ángulo que garantiza ¿no? que el término de x por y o en su defecto b b de bueno o b prima en todo caso es igual a cero desaparece no se olvida esa formulita cotangente 2 teta a menos c sobre b vamos a practicar eso por otro lado también es importante así como puedo hallar cotangente 2 teta también podemos hallar la secante de 2 teta de esa expresión a prima igual ¿ya? se puede simplificar igualito se puede simplificar efectuando operaciones por supuesto ¿no? muy bien no se olviden entonces eso nos va a servir después ahorita cotangente 2 teta ¿ya? vamos aplicación transforme en otra que no tenga el término de x por y de frente cotangente 2 teta no tengo por qué pensar mucho más cotangente 2 teta identifico a identifico c identifico b ¿no? así va a quedar ¿ya? ahí está a vale 4 c vale 7 b vale menos 3 raíz de 3 reemplazando 60 grados 60 grados para 2 teta teta vale 30 ¿no? ahora quiero hallar a prima también reemplazo el ángulo reemplazo las letras y puedo hallar y ya tengo las variables que necesito efectuando efectuando y reemplazo pero eso sería memorizar las fórmulas ¿no? se sugiere solamente memorizar la primera memorizando la primera y con ese ángulo tranquilamente llegas a la misma solución ¿no? 5 6 6 8 8 8 8 8 11 8 9 9 9 9 10 11 Claro, al último parece que hay una emoción. Acá chicos, no son dos primas, sino solamente una. Ya vienen con dos primas, que significa una traslación y luego una rotación. O primero una rotación y luego una traslación. Ahora está mejor. Esto nos ha servido para practicar. Pero repito, el objetivo es que aprendas de memoria la primera formulita. Cotangente dos teta, a menos c, sobre b. Ahora combinemos. Combinemos la rotación y la traslación. Por lo general, no es tan necesario este doble trabajo, pero para que vean que también funciona, podemos también verlo. Miren como dice, traslación y rotación. O sea, primero se traslada y luego se rota. Profe, ¿y rotación y traslación? No puedes. Tienes que manejar dos cosas, ¿no? No mezcles. Acá es primero traslación y luego rotación. En orden, ¿no? En orden, ¿no? Para que se acuerden. Muy bien. Gráficamente, primero me traslado. Ahí está. Y a continuación, termino de trasladarme con las fórmulas respectivas y ahora sí, roto. Entonces, ahora vienen las dos primas. Trasladando es prima. Ahora rotando es otra prima. Dos primas. Muy bien. Para eso tenemos también nuestro ángulo rotación. Y ahí viene dos primas. Entonces, mis fórmulas van a ser atacadas con la trigonometría. O sea, ¿se acuerdan que era rotación pura? Sistema original. Al sistema prima. Ahora, mi sistema original va a ser el sistema prima. Ojo a ese detalle. Mi sistema original va a ser el sistema prima. De tal manera que en el sistema prima tenga rotación pura. Por lo tanto, mis fórmulas son válidas. Las que he estudiado. Las cuatro. Ojo a ese detalle. Ahí está. Pero, ¿se acuerdan que primero era x y después era x prima? Ahora, en vez de x va a ser x prima. Y en vez de x prima va a ser x segunda. O sea, las formulitas de rotación pura que voy a usar para este caso son estas. ¿Qué es lo que hago? Cuando sea traslación primero y rotación después. Ahora sí. Ahí está la traslación. Arriba. Ahora y reemplazo, ¿no? Esto es primero. Esto es segundo. En esta fórmula reemplazo. Esto es esto. Esto es esto. ¿Ya? Muy bien. Ese es para x y ahora tenemos para y. Ojo que estoy reemplazando acá. Estoy reemplazando y prima que está acá. Y le agrego más K que está acá. ¿Ya? Deo ese tránsito. ¿Ya? Listo. Nuevamente repetimos. ¿Ya? Igualito. Para que lo vean. Entonces, cuando se traslada. De x y a x prima y prima. Traslación. Traslación. Igualito. Ahora. De x prima y prima. A x segunda y segunda. Rotación. ¿Ya? Ahora si quieres agrupar. x segunda. Lo puedes poner de esa manera. Y segunda también. ¿Ya? Muy bien. Aplicación. Determine las nuevas coordenadas cartesianas del punto 3,1. Interesante. Cuando los ejes son trasladados al nuevo origen. Y rotados una medida igual a 45. Es la aplicación de la fórmula. Primero roto. Y una vez que roto. Perdón. Primero traslado. Eso es así dice. ¿Ya? ¿Cómo está leyendo? Determine las nuevas coordenadas. Cuando los ejes son trasladados. Primero entonces traslada. Así dice el problema. Salvo que te diga primero se rota. Pero profe. ¿No lo mismo? No necesariamente. ¿Ya? Primero trasladamos. Y luego que traslado. Roto. ¿Ya? Ahí está. El punto P. Primero traslado. Traslado. El origen de coordenadas. Y luego que traslade. Roto. Y pasa. Del sistema original. De frente. A X segundo y X segundo. Usando las últimas fórmulas. Esas son las últimas fórmulas. Directo. Se reemplazan los datos. Se reemplaza todo. Porque es dato. Es información. Siempre lo tiene en memoria. Porque si no. Despacio. Con calma. Primero roto. Perdón. Primero traslado. ¿No? Con X prima más H. O Y prima más K. Primero. Inmediatamente ahí. Cuando estoy ahí ya. Con esos valores. X prima Y prima. Con esos valores. Hago rotación pura. Que es lo mismo que está haciendo. Solo que acá hay que memorizar esa formulota. Listo. Repetimos. Las coordenadas del punto P. Al ser transformada. Al sistema X segunda Y segunda. Resulta 5,10. ¿Ya? Al ser transformado. Luego que este último. Se generó por una traslación del origen. Ojo. Primero se traslada. Del origen al punto menos 1,3. Y luego los 6 fueron rotados. Es el problema parecido al anterior. ¿No? Primero se traslada. Y luego se rota. Los datos. El punto se convierte por dato. Dice. Resulta 5,10. Ahora la memoria del formulón. Ese es el formulón. En vez de X. Va a ser A. ¿No? En vez de X prima. Segunda. ¿No? Ya está pues. Es 5. Y es segunda. Es 10. El ángulo es 16. El H vale menos 1. En el otro caso también. Reemplazando. Me sale toda esa expresión. X vale A. Y bueno. Y sale el valor de A. Reemplazando el triángulo de 16. Igual pasa para B. Igual pasa para B. En vez de Y es B. ¿No? Es referido a esto. Esto es X. Y esto es Y. X es esto. ¿No? Esto hace las veces de A. Igual sale para Y. Hago el reemplazo. Y tengo todo listo. A ver. Una que parece más bonita. Primero una traslación. Y luego una rotación. Primero una traslada. Y luego se rota. Muy bien. Vamos con las fórmulas. Las mismas. Y reemplazo esas formulitas. Bueno. Reemplazar solamente es efectuar operaciones. Y nos va a quedar de esa manera. ¿Ya? Claro. Aquí hay una especie de practicar la memoria. Si querían pues. O sea yo me refiero ¿No? A esto ¿No? Ya. Primero. ¿Qué hacen? Trasladan. Del sistema XY. Al nuevo origen. O sea esto. Primero trasladan. Con esto. Este sería el H. Este sería el K. ¿No? O sea en vez de X. Igual. AX prima más H. Dos. En vez de Y. Y prima más K. Uno. Eso sí me acuerdo. Esto reemplazo. Acá. ¿No? Reemplazo. Una vez que me sale. Una nueva expresión. Con X prima. Y prima. Y todo lo que es prima. Ahí aplico rotación pura. Y me acuerdo de mis fórmulas. Con 45. Y eso es lo que maneja el estudiante. ¿Ya? El otro manejo. Es que te acuerdas de memoria. ¿No? Las formulitas que se ha presentado acá. Esas dos. ¿Ya? Que no son difíciles de recordar. ¿No? Por ejemplo. Estas son. ¿No? Como si fuera. X coseno. Menos Y seno. Las mismas que te digo. X seno. Más. Y seno. Pero ya sería dos prima. Y el H para X. Y el K para Y. Que tiene lógica. ¿Ya? Bueno. Es cuestión de. Tener un poquito de memoria. Recordarla. Bueno. Cuando se reemplaza. Ya les dije. Sale esto. Se sigue efectuando. Al reemplazar. Se acomoda. Y ahí diferencia de cuadrados. Generando. Una expresión más sencilla. Bien. Ahora vamos a hacer. Repaso. ¿Ya? De traslación y de rotación. Va la primera. De traslación. 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 Gracias. Muy bien, vamos a practicar. Qué bueno. Qué bien, Pat. Gracias. Gracias. Dado el triángulo cuyos vértices son ellos, A, B y C, los ejes son trasladados de tal forma que el varicentro del triángulo coincide con el origen del córdena del nuevo sistema. O sea, ¿no? Está indicando, ¿no? Que el varicentro es el H y es el K. Justo, ¿no? El H, K es el varicentro, eso es lo que es el problema, es la condición. Y nos está pidiendo el nuevo origen. Es evidente, ¿no? Profesor la respuesta, pues. Así es, esa es la solución. El varicentro. Empezamos con unos papayitas como para que apliquen, pues, ¿no? Por eso ya la respuesta la dio Patria. Y eso vale, ¿ya? En todo caso, hacemos el trabajo. Esas son las coordenadas del varicentro. 4,3. Ahí se traslada. Listo. Y de frente, ese es el nuevo origen. Y ahí quedó. ¿Se dan cuenta? El simple concepto, ¿no? ¿Ya? Para empezar, entonces, todos debieron leer bonito y con paciencia. ¿Ya? Otro. 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 A ver. Por una traslación, se transforma en algo más sencillo, ¿no? Entonces, la forma de traslación, ¿cuáles son? X' más H para X. Y' más K para Y. Eso es todo. O si no, completo cuadraditos. Son dos métodos, muchachos. No se olviden, ¿ah? ¿Se puede completar cuadraditos? Sí se puede. Y si no se puede, ahí sí pues aplica el otro, ¿no? X' más H para X. Y' más K para Y. ¿Ya? ¿Ya? A ver. Empezamos. Completo cuadraditos. Estos tromes son completamente cuadraditos. Agrupan las X, agrupan las Y, ponen y quitan, ¿no? Si es 6, es un 2 por 3. Ese 3 hay que elevar al cuadrado, aparece, pero hay que retirarlo también, por eso el 81. En el otro lado igualito. Trinomio cuadrado, perfecto. Se pasa al binomio. Y ahí está, indirectamente, el X' y el Y'. Y ahí está el A, y ahí está el B. ¿No? De frente, ¿no? A vale, en este caso, sería un cuarto, ¿no? ¿Ya? Acomodo todo, para hallar el valor de A, y también el valor de B. El H también se halla, el K también se puede hallar. Pero yo quiero el A y quiero el B. ¿No? Comparo, o identifico, así me queda. Comparo con eso. De frente, A un cuarto, y B menos 1B, ¿no? Bien, lo que me pide es sencillito, 4A más 9B. Menos, ¿no? En este caso, el 0, ¿no? Porque se cancela todo. Otro. Como pueden apreciar, solo es aplicación de las fórmulas. ¿Ya? Ahí también, a ver. Apliquen las fórmulas respectivas. Y aquí, a ver. Y hay que comparar. Y hay que comparar. Y aquí, a ver. Y aquí, a ver. Ahí sí, inmediatamente, ¿no? Inmediatamente, mi traslado, el formato sigue siendo un mismo seno. ¿No? Lo reemplazo, ¿no? Lo que ya conozco. Quiero que conozco las fórmulas respectivas. Vamos a reemplazar las fórmulas respectivas. Ahora, si yo puedo de repente, en este caso, encontrar la expresión adecuada. Por ejemplo, seno más coseno es raíz de 2. ¿No? Entonces hemos encontrado indirectamente ya el formato solicitado. Entonces, ese sería el método como si fuera completando cuadraditos, que es más algebraico. En este caso, trigonométricamente, también hemos encontrado eso. El otro método, que vas a también practicar en casa, en vez de X, pones X' más H, y en vez de Y, pones Y' más K. Acá, directamente, Y' es Y menos 1, y X' es X más pi cuartos. Esa sería la traslación, ¿ya? Es decir, el H, que sería menos pi cuartos, y K valdría 1. ¿Ya? Así sería el punto O'. Eso es lo mismo que la expresión que quiero transformar. Reconozco que A vale raíz de 2. Ya calculé H, ya calculé K. Gracias. 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 ejercicio, también, ¿No? Al ojo nomás por las claves, transformar la recta en otra recta vertical. Las claves, chicos, las claves ayudan bastante, ¿Ah? Esas claves todas son rectas verticales. Y como me dan una recta, 4X más 3Y igual a 10, inmediato, ¿No? Ah, ya pues, transformo. Y una rotación adecuada es la que se necesita. Entonces, la ecuación vertical no tiene Y prima, o sea, debe carecer de ese término Y prima, ¿Ya? Usamos mis formulitas, las ecuaciones de rotación, ya se acuerdan de memoria, ¿Ya? Ahí está, las mismas de siempre, esas son las ecuaciones de rotación. Las dos primeras, las que escribí a mano, y la tercera y cuarta, repito, las que están en tu diapositiva al empezar. Bien, ¿Qué hay que hacer? Simplemente reemplazar, en la ecuación dato, reemplazarlas, y convertirlas en X prima y Y prima. Vamos a reemplazar, ahí, y miren cómo queda. Acomodamos, y tiene que carecer por las claves, me doy cuenta, ¿No? Además de que me dice el problema, por si no tengo claves, el problema me dice de que por una rotación elimina el término Y prima, ¿Y cómo queda? Evidente, ¿No? Con X prima nada más, o sea, aquí Y prima desaparece, si, solo si, el factor tres coseno menos cuatro seno vale cero. Por condición, justamente el ángulo, treinta y siete grados, con ese angulito, retorno, retorno a la ecuación donde está la recta que ya está desaparecida Y prima, y ahí efectúo las operaciones y me queda una ecuación sencillita, ¿Ya? ¿Ya? Listo Este es un problema bonito, así puede venir tranquilamente en el examen. Las propiedades geométricas de esta cónica, que no sé qué será, qué cónica, puede ser una parábola, puede ser una elipse, porque ahí hay lado recto, o puede ser una hipérula, tres posibilidades, el problema lo dice. Pero ahí el que incomoda es el X por Y, por esa razón, es importante la cotangente dos teta. A menos C sobre B. A vale uno, B vale dos raíz de tres, y C vale tres. Reemplazo. Ahí está. Negativo. Ojo, ¿Ah? Cotangente negativa, segundo cuadrante. ¿Ya? Rojo, cuarto cuadrante. Ya, una, hay que ponernos en un caso. No hay problema. Segundo cuadrante, 120. 60. Con 60, mis ecuaciones, ¿No? Mis fórmulas de rotación, voy a reemplazar ese 60 grados, ahí, en las ecuaciones, la primera y segunda, escritas a mano, y tengo preparadas mis ecuacioncitas. Esas, ¿No? Esas ecuaciones, las reemplazo. En la ecuación dato. En la ecuación de segundo grado. O sea, aquí. Al reemplazar, seguramente, se extiende, ¿No? Y hay un temor. ¿Ya? Y se sigue extendiendo, ¿No? Ya te dije ese método práctico, ¿No? Carencia de X y Y, ya ni cuentes el doble producto. Haciendo eso, vamos a quedarnos con una cosa chiquita. Vuelvo a repetir, retrocedo, ¿Se acuerdan lo que les dije, ¿No? O vas a hacer el doble producto, y por ahí te equivocas en algo, y vas a estar todo el examen operando. Olvídate de los dobles productos. ¿Ya? Porque justamente es condición, ¿No? Para que tú puedas obtener el lado recto, o cualquier característica de una cónica. Sin eso, es imposible. ¿Ya? Entonces, chicos, efectúan operaciones, repito, sin considerar los dobles productos. Bueno, y si lo consideras, si lo haces bien y con paciencia, pero te va a demorar, por lo menos unos 10 minutos, se van a cancelar, se van a ir. Bien. Simplificando, tenemos que queda de esa manera. Quedó en una pequeña parábola. 4P, 4 por 1, lado recto, de frente 4. ¿No? P vale 1, 4P es la respuesta, ¿No? Eje focal, paralelo al eje Y', se acordarán. 4 es el lado recto, muchachos. Simplemente 4. ¿No? Es una recontra fija. Otra. 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 ahora la cosa es al revés te dan la ecuación transformada y te piden la ecuación original no es problema por eso las fórmulas 3 y 4 sirven porque hemos estado utilizando solo la 1 y 2 ese es dato del problema ya, eso es dato del problema ¿qué hago ahí? aplicamos la ecuación de rotación de ejes pero ya no uso las fórmulas de costumbre si no usas las dos últimas ¿te acuerdas que la penúltima tenía un signo menos ahí está el signo menos y eso es todo si saben manejar así como lo vengo yo haciendo todos los problemas le van a salir con paciencia por supuesto porque este es un tema bien algebraico hay que ejecutar muchas operaciones ahí lo único que voy a hacer es reemplazar el valor de teta y esos valores o esas nuevas expresiones las voy a reemplazar en la expresión transformada x' y' que es la ecuación 1 reemplazo efectúo y queda la clave que yo quiero ¿ya? puede presentarse ese caso ¿no? te dan la transformada y te piden la original por lo general siempre te piden la transformada por lo general en la vida real quieren la solución ¿no? de los problemas tienes que transformar en cosas sencillas otra mediante una traslación del sistema xy al punto 3,7 se obtuvo el sistema x' y' hubo una traslación y luego se rotó el sistema último trasladado en 30 grados y se obtuvo el sistema x' y' y' que una ecuación transformada en ese sistema que se llama x' igual a 0 ¿cuál es la ecuación en el sistema original? interesante o sea te dan la ecuación en un sistema transformado mediante primero una traslación y luego una rotación y te piden retroceder al revés sería el caso que se ha hecho pero al revés esos son los datos se puede ir tranquilamente ya bueno ahí ya recordará una de sus formulitas ya esa es una de sus formulitas las famosas fórmulas de transformación ahí en vez de x segunda por dato por dato ahí está por eso se pone esto eso también es dato eso también es dato bueno menos la variable original ya menos la variable original muy bien efectuando te queda esa expresión sigo haciendo operaciones y tengo el resultado ¿no? ¿ya? o sea acá la clave ha sido que hay que tener memoria para recordar esta fórmula ¿pero qué pasaría si no te acuerdas? no hay problema mira ya te he dicho ¿no? una vez más a ver repasito ¿a qué es igual x? x' más eso sí tienes que acordarte ¿a qué es igual y? y' y' más k pero de estos dos te sale x' y te sale y' ¿no? acá te sale x menos h y acá te sale y' menos h ahora de las otras que son un poquito más fastidiosas ¿te acuerdas? ¿no? acá es original acá son las primas acá xxxxxxxxx ya esto tienes que acordarte por favor ¿ya? esta es la clave del éxito ahora esta este es número 1 número 2 número 3 número 4 número 5 número 6 número 7 número 8 en este segundo miembros la 7 y la 2 tienen signo menos las demás son con signo más pero ahí te falta poner la trigonometría arranca con un coseno bajas con un seno cambias a un coseno e intercalas con un seno este otro tiene que ser seno distinto al coseno este otro cambia a coseno o vas intercalando ya tú ves la manera como te recuerdas pero yo te aconsejo así ahora ¿no? tú quieres que primero se traslade y luego se rote combina pues ¿no? ¿ya? esta es la traslación y esta es la rotación ¿no? ahora ¿qué cosa ocurre? que cuando tú te traslades usas estas fórmulas pero estas mismas atención muchachos ¿ya? se van a convertir en las primas y las siguientes en las dos primas y respectivamente así acá será dos primas acá será una prima coseno seno coseno menos seno claro me falta acá pues y segunda y lo demás ya sabes ¿ya? entonces acá ¿qué va a ocurrir? si tú quieres x segunda ¿no? ahí está x prima este este acá x prima ¿quién es x prima? x menos h acá está traslación lo pones acá y es esto ¿no? o sea manejando tus formulitas practicando no se te escapa ninguna y te vas a acordar de todas pero eso lo vas a hacer obviamente pues trabajando ¿no? no una vez o dos veces yo diría mínimo un buen fin de semana concentrado en este tema ya estás empapado y eso te va a servir para toda tu vida ¿ya? bueno yo pues proseguiría ¿no? pero ya ¿para qué? no es suficiente estoy indicando cómo tienes que trabajar y se sugiere que el estudiante proceda pues ¿no? esto hay que memorizar lo otro es demostrar también ya está grabado la demostración y pues poco a poco ¿no? con la práctica van a llegar lejos ¿no? claro en mi condición en que les hablo obviamente por tanto practicar o enseñar ¿no? de repente a ti no te interesaría mucho ¿no? aprender lo mínimo necesario uno debe pensar al revés lo máximo máximo de máximo yo diría ¿ya? siempre el uni tiene que pensar en eso bien 10 al simplificar la ecuación mediante una rotación del sistema y una traslación miren las cosas han cambiado ahora primero va a rotar ¿ya? o sea primero se traslada perdón primero va a rotar entonces ahí las variables son x a x a x y luego se va a trasladar entonces las variables son ahí en el traslado de x a x segunda ¿a qué me refiero? ¿se acuerdan que x es igual a x más h o x más h ¿ya? ahora si esto es prima esto va a ser dos primas porque esto se va a hacer después primero se va a rotar y eso van a agarrar el x y el y el x prima coseno y prima seno ¿no? y así etcétera entonces si luego trasladas será así y si luego combinas tendrás una mezcla de estas fórmulas eso lo vamos acá a desarrollar ¿ya? ahí vamos esa es la ecuación queda transformada en esta otra claro acá de repente ese método yo lo puedo aprovechar con la cotangente ¿no? porque miren el x y no está no está entonces se presta ¿no? ahí está se presta para eso ¿ya? entonces se presta para la cotangente listo entonces por esa razón reemplazo los valores para que carezca del término x por y como lo presenta el enunciado miren no hay término x y o si no hay por eso aprovecho esto ya tengo el ángulo de rotación por ese lado he hecho un gran avance de pronto mis ecuaciones bueno incluso si hay buena memoria ya de frente me apoyo ¿no? en el sistema ya rotado a' y c' serían calculables si tengo el ángulo y tengo el a el b el c original reemplazo suficiente con el a y el c y consigo a' y c' es otra forma de trabajar ¿ya? efectuando tengo a' y tengo c' con eso consigo los coeficientes d' y e' también ¿no? ya puedo conocer todo pero para eso tengo que conocer de memoria todas las fórmulas ¿no? que son extensas y sigo calculo d y e ya sé que el f es el mismo el f 80 se va a repetir claro así sería pero reemplazando en uno esto me quedaría así ahí completo cuadraditos si está adecuado para eso y para irme a x segunda y e segunda que es el traslado completando cuadraditos x' pasa a x segunda ahí está está en términos de x' y' aprovecho ese traslado x' y e segunda ahí está en vez de x' menos uno x' segunda en vez de y' menos dos y e segunda ya tengo el h y el k ahí simplemente bueno para el problema no necesitaba muchas cosas simplemente necesitaba identificar el valor de m y n m menos cuatro y n uno pongo todo y ya lo reconocieron uno por menos cuatro y por tangente treinta y siete interesante bien continuamos así puede venir muchachos así el anterior es bueno para que tengan idea amplia no porque memorizar todas esas fórmulas bueno para empezar nunca ha venido pues uno memorice todas las fórmulas lo atacamos por otro método el método de la cotangente que es acá lo que voy a hacer acá de frente el método de las cotangentes ¿por qué profe? porque tengo que hacer que carezca de xy xy me estorba para que mi eje focal no sea inclinado necesito que mi eje focal sea como las claves anteriores paralelo al eje x o al eje y y eso lo voy a conseguir y eso lo voy a conseguir una transformación y hay una rotación simpática y única que es la cotangente 2θ sería el ángulo de rotación interesante θ 45 grados cuando es 45 se simplifica rápidamente las formulitas y efectuando obtengo esos valores para x y y reemplazando en la ecuación 1 ya saben que el doble producto no lo haga queda pequeñito queda pequeñito ¿no? efectuando operaciones ese mostrito queda pequeñito se repite ¿ah? eso que les dije justo no hagan el doble producto y miren queda eso números fáciles ¿no? se reducen y te queda de esta manera sigo simplificando sigo simplificando completo cuadraditos y ahora sí queda más bonita ahora sí ahí puedo hallar a cuadrado b cuadrado por pitágora sí y suficiente para hallar la excentricidad ¿cuánto vale a cuadrado? dos es una elipse ¿cuánto vale b cuadrado? uno ¿no? así es c vale uno ¿no? c vale uno listo esa es la excentricidad c sobre a raíz de dos sobre dos cero coma siete la excentricidad de esa elipse ¿ya? esa es la solución así va a venir muchachos para que estén tranquilos ¿ya? a su final otra más ¿no? ya aquí es para seguir practicando con más problemitas por una traslación de los ejes coordenados a otro punto el origen a otro punto origen el h vale uno el k vale tres inmediatamente tienes que darte cuenta la rotación 45 grados y se transforma en esa expresión ese es el clásico problema que hemos hecho primero se traslada y luego rota si quiero puedo usar la fórmula general ¿no? una vez hecho eso extiendo la expresión la ecuación identifico MNIP seguro que al hacer esa rotación por la condición nace aparece sobrevive resucita el término X por Y ya ese es mi original ¿no? ahora eso lo voy a transformar con esas condiciones anteriores ¿no? una expresión en el sistema segunda ahí está ese es el origen para el sistema prima y hay una rotación ahí muy bien las ecuaciones de traslación y rotación son estas ¿ya? en este caso viene desde arriba ¿no? de X segunda a X prima entonces usamos la tercera y cuarta fórmula de las cuatro ¿no? la cuarta fórmula tiene el término séptimo negativo y en vez de X pones X menos H y en vez de Y Y menos K es para que te acuerdes más o menos ¿no? y ya tienes tus ecuaciones el resto es solamente reemplazar los valores que ya hemos indicado anteriormente y con estos valores reemplazas en la ecuación principal y se extiende ahí identifico identifico M identifico N e identifico P menos 4 menos 12 más 36 la suma de ellos es más 20 respuesta más problemas más problemas a ver problemas adicionales ¿ya? problemas adicionales otro problemita que dice acá del gráfico determina la ecuación de la recta en el sistema X' y E' al trasladar el origen al punto M 3,7 sabiendo que AB es 5 unidades bien se puede la ecuación de la recta ¿no? claro rápidamente ¿no? puede ser por ecuación de interceptos sale la ecuación de la recta ¿ya? y esa ecuación de la recta es la que me piden en el sistema PRIM y eso es todo simplemente es un traslado sencillito ¿ya? tipo práctica tipo examen ya está la ecuación de la recta ¿no? la pendiente inclinación tangente ahí está la inclinación ¿no? el ángulo a ver Nilsson Nilsson hijo apagar muy bien hijo gracias uy desapareció creo no han hecho que desaparezca ya no importa ah si está ok ya hijo ya decía muchachos de que la inclinación ya hijo no hay problema la inclinación es la tangente de 30 el valor pendiente por eso se pone esto y el intersecto es 5 seno de 30 o sea 5 medios aquí tenemos la ecuación de la recta esa es la ecuación de la recta igual a tangente de 30 por x más 5 seno de 30 las ecuaciones de traslación las conocemos ¿no? las queremos poner en primas despejo las primas y ahí pongo las expresiones en términos de las primas reemplazo la ecuación original ¿ya? ahí está convertido ya en primas y lo único que hay que hacer ahí es efectuar efectuar y marcar la clave acomodar bonito y eso es todo ¿ya? más ejercicios queda grabado dado el triángulo ABC cuando el origen de coordenadas es trasladado al punto Q en el primer cuadrante del baricentro en el nuevo sistema es menos 5 bueno calcule A más B hay un traslado dice hay un traslado chicos si es traslado el origen se traslada al punto Q H vale menos A K vale B ¿ya? entonces como habla el baricentro en el nuevo sistema ¿no? X' vale menos 5 y E' vale menos 1 ¿ya? el baricentro va a estar en función de A más B más C sobre O sí, mayúscula ¿no? entre 3 entonces está fácil la combinación baricentro el sistema normal sistema original sistema inicial ese es el baricentro listo las ecuaciones de traslación serían ¿no? esas ¿cuánto vale H? ya hemos dicho ¿no? X más A en vez de H menos A pero menos por menos se hace más eso muchachos es las ecuaciones de traslación el baricentro en el sistema X' y E' por dato es menos 5 menos 1 pero trasladado es así ¿no? trasladado es de esa manera estamos reemplazando ¿no? la expresión del baricentro trasladado transformado que sería X más A pero X vale ¿no? justamente la expresión 8 más A menos 7 sobre 3 ¿no? y listo efectuando eso es 5 menos 5 coma menos 1 identificamos eso será una expresión de ahí sale A y de ahí sale B el valor de A efectuando operaciones y el valor de B efectuando operaciones una más calcule el ángulo que se debe rotar los ejes para que la recta tenga pendiente infinita indefinida mejor dicho que la recta sea vertical la recta vertical recordar chicos que su ángulo de inclinación es 90 grados y su pendiente es tangente 90 a eso se refiere y toda recta vertical carece del término Y de la ordenada ¿no? entonces vamos por ahí entonces acá hay una rotación hay una rotación entonces las fórmulas de rotación hay que recordarlas ¿no? rotación tenemos las dos primeras esas son las que necesito son las dos primeras ¿ya? ahí la incógnita es la rotación simplemente lo que yo hago es reemplazar en la recta estas ecuaciones y ahí como ya sé que es una recta vertical dependiente indefinida en el sistema transformado al toque pues debe carecer de I' a comodo ahora sí I' desapareces y el factor bueno también puede hallar la pendiente pues ¿no? ahí está pero esa pendiente es indefinida para que sea indefinida el denominador ¿no? sí o sí tiene que ser serio la he hecho larga pero vale no importa ahí está y ahí está el angulito que hace indefinido la pendiente de la recta está bonito este problema como para el final más a ver otra más el ángulo de rotación que debe rotar los ejes bueno el teta para que carezca el término lineal x prima ya no quiere que carezca x y este es ya un capricho quiere que practiques caballero porque tienes que ingresar con este problema si quieres ingresar entonces de frente ¿ya? hay que recordar como ¿no? son las fórmulas de rotación las dos primeras eso hay que reemplazar en el monstruoso y ahí con calma no más tienes que buscar el término lineal x ¿no? que ahora es x prima con paciencia buscas todo lo que es x prima por ejemplo en el primer binomio cuadrado para nada está x prima en el segundo tampoco en el tercero sí bueno tampoco en el tercero en el cuarto sí y en el quinto también ¿ya? ahí se junta el tercero el cuarto y quinto y ahí está el término ahí quiero desaparecer x prima tiene que ser cero con ese factor seno más coseno igual a cero ya está esa es la solución esos son problemas pequeños cortitos como para práctica o examen otra más mediante una traslación solo trasladar transforma esta ecuación en otra que no contenga términos de primer grado interesante que no contenga términos de primer grado vamos por ahí listo la forma de traslación son las clásicas estas las tengo que reemplazar y seguramente acomodar las expresiones y las lineales o sea de primer grado x prima y y prima deben tener factores y ahí ya los vemos luego de estar acomodado aquí está el término lineal x prima y y prima eso me va a dar el h y el k justo está arreglado para eso de ahí sale dos ecuaciones con dos incógnitas tanto para h como para k resolviendo ahí está es el h coma k que hace ¿no? que a la expresión se simplifique en una más sencilla ¿no? esa expresión extensa reemplazo h reemplazo k con la condición de que los términos de primer grado desaparezca y se reduce en algo pequeñito ahí está no contiene a términos lineales de primer grado muy bien chicos nos pasaríamos toda la noche seguiendo practicar así es que voy a a ver llenarles de ejercicios ¿sí? voy a pasar porque son los mismos muchachos ya entonces el día de hoy hemos aprendido que tenemos que tener buena memoria para esas formulitas y ese problema que va a venir en el final no se nos debe escapar con la metodología que les he dado es suficiente sugiero que repasen el video principalmente aquí hay cualquier cantidad de ejercicios que lo propongo para que quede grabado ¿ya? muy bien entonces acá también tenemos otro ejercicio que sean 10 ¿ya? que sean 10 porque si no no vamos a salir en realidad hay ejercicios hay demasiados que sean 10 aquí hay una más y finalmente ahí está una cortita aquí por ejemplo te dicen transformar y ves el producto x y y te dicen que se obtiene una que no tiene de frente cotangente ¿cuánto vale la cotangente de 2 teta? 0 porque el coeficiente x cuadrado y el coeficiente y 10 cuadrado es 1 y 1 1 menos 1 es 0 dividido entre c que es menos 1 o sea teta 45 y al toque te das cuenta ¿no? ¿ya? problemita bonito listo muchachos entonces presentamos el último ejercicio y ahí nos vamos a quedar ¿qué ha grabado entonces? dejo de compartir y también dejo de grabar ¿qué ha grabado? dejo de